Estas son las cumbias sabrosas de Miguel Reyes Básina Una cumbia de alto nivel Para toda banda Para la hermosa Lucy Para toda la banda reveladora Aquí siempre Miguel Reyes ¡Ven! 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 Vaya que sabor, tiene con sabor, eh, eh, a la familia activa, ella esa persona Marvati, su carnal, el pistón, esa muria es el pequeño, el que viene en camino, bata en la pistomanía, el borracho, el pantallo, vayan y sabores, tela, venga el pal conejo, gris pancito, ¡Dale Nuno! El racono se gana, el satanás, el fútbol cuando la familia activa. ¡Oye que sabor! Saludos a la familia Martínez Hernández hasta la capital del río, en el frío, de parte del internacional, Pazamor Mariela Hasta Tehuacán Allá nos vemos el 25 Tegpedrado Para Toda la banda Y sus tres amores Con saludo Mr. Pancho Oye que sabor Tegpedrado Venimos A Tenex T.P. llegamos Toda la selección Ya nos reportamos Venga para el Longo Mariel Pazo Pazo y Bofana Nacho y Ceramor Sassi Yomani Borrego de parte del famoso Cuchis Y su amor Montse Hasta Perota Veracruz Siempre contigo Lo que quieres Oye que sabor Agua dulce, agua salada Chicos de Sayer Anunciando su llegada para el cuajo Javier Macri El Coco Al Guayaba, El Pedro, El Lain Cicazo Petercito Jordi Cochis STL DJ Angel Vicks Juanita Descriptor Pai Cachete Y ahorita A Dacelo y Nahome Paola A Paola Daniel Sánchez Tanto la banda que nos saltó Siempre contigo Y lo hacen Sonido Concelación 82 Tiene con sabor La cumbia de los expertos Para los únicos Para los únicos y originales Internacionales únicos del sabor Javi, Marlene y Mota Adrián Iria Iria Patricio y Madre Yop, 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 Yop Para todos los que faltaron Hasta Perote Y Cruz Blanca Veracruz Esta noche con unión Y sus cumbias de alto nivel Para el final Sonido Concelación 82 La música y el sabor de los reyes Echale sabor Tiene con sabor Para mis aljuditas Que están las alturas Cuida a todos los ponidas de todas sus locuras Para el J Guapia Nachi y el Chop Para el Perky La llenosa de parte del Cebra Con la cumbia Que ya tengo otro querer Ahí no te lo ponemos La música y el sabor de los reyes Oye, qué sabor La música y el sabor de los reyes Las cumbias de alto nivel Más en más Oye, qué sabor La cumbia de los efectos Oye, qué sabor Para el ritmo de Centenés Cuando la planta reveladora Sendo contigo Échale sabor Con la cumbia de alto nivel Esta noche Luchita buena Lo que sale Oye, qué sabor Oye, qué sabor La música y el sabor de los reyes Las cumbias de alto nivel Oye, qué sabor de los reyes Oye, qué sabor de los reyes Oye, qué sabor de los reyes Échale sabor Oye, qué sabor de los reyes Oye, qué sabor de los reyes Oye, qué sabor de los reyes Todos los reyes El famoso stop Los bubos y el bubos junior El chendito Oye, qué sabor Oriol Reyes La música y el sabor de Oriol Reyes Ángel Discos Mayoroso Y Sopor List La presenta es Morros de la María Tata, Nace, Elgar y El Chor Tapa, Serracona Allí en Cana Pal borrado Activo contigo Tata, la banda, la verdad Oye, qué sabor Oye, qué sabor La música y el sabor de los reyes Las cumbias de alto nivel Chiqui Marco Tata, la banda, la música y el disco Oye, qué sabor Aquí, qué sabor Básica Tiene con sabor Hasta tanto, guerrero Tata, la banda Para toda la banda Aquí nos acompaña Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete